Hola, bienvenidos al tutorial de composición de textos con PageMaker 7.0. El día de hoy veremos el tema agregando textos. Este trabajo lo vamos a elaborar utilizando archivos ya predeterminados, los cuales puedes encontrar en nuestra aula virtual. Recordar que la dirección de nuestra aula virtual es www.trilce.edu.pe Tal como tenemos en nuestra barra de direcciones. De aquí tú vas a poder enlazar a nuestro curso virtual. Este curso virtual que lleva el nombre que hemos mencionado. Tiene una sección para los documentos. Aquí vas a poder encontrar los archivos necesarios para el desarrollo de esta sección. Bien, empecemos a trabajar. Para el desarrollo del trabajo agregaremos un documento nuevo. Usemos el menú archivo. Puseo nuevo. Vamos a configurar el tamaño del documento. El modelo de hoja será 4. Las dimensiones 210 x 297. La orientación alta, que significa hoja en vertical. Opciones interiores de la hoja como el doble cara. Las páginas opuestas se estarán desactivadas. Número de páginas 1. Número de páginas iniciales 1. Bueno, márgenes para el trabajo de hoy 20 milímetros interior, exterior, superior e inferior. Las demás opciones se dejan predeterminadas. Pulsamos OK. Primeramente vamos a dibujar un rectángulo. Vamos a pintar este rectángulo. Usaremos nuestro panel de colores. No olviden que si este panel no está en pantalla, lo pueden activar con el menú ventana. Mostrar colores. Bueno, acá dice ocultar porque ya lo tengo activado. Vamos a buscar un color para nuestro trabajo. Usamos el botón nuevo. Usamos las bibliotecas de colores. Color Focoltone. Tenemos una gran variedad de colores en la biblioteca Focoltone. Vamos a ir desplazándonos hasta poder buscar un primer tono de color. Vamos a trabajar con este color. El código aparece en la parte superior, 7027. Vamos a darle OK. Ya le damos OK. Tenemos en el cuadro nuestro primer color con el código. Vamos a pintar estos tres botones de color. Por ejemplo, este botón de la línea permite solamente aplicar el color al borde de nuestra figura. La X aplica el color al relleno. Y el último botón, el color total. Tanto el contorno como el relleno. Pulsemos este botón. Y usamos nuestra codificación 7027. Vamos a modificar acá la posición. El documento. Vamos a dibujar otro rectángulo rápidamente. Vamos a marcar y agregar otro color. Vamos a dibujar la biblioteca. Vamos a dibujar la biblioteca. Vamos a trabajar con un color distinto. observar la biblioteca. Observen que tenemos gran variedad de colores. Varios tipos. Tomos. Diversos. O básicamente una gran variedad. Tenemos una gran variedad acá. De matices o matizados de colores. Vamos a utilizar hoy día Este color también El código 651 Hacemos ok Se le puede asignar un nombre acá en la parte superior Pero dejémoslo Como está Acá vemos el tercer botón Pintamos con nuestro color Vamos a llevar aquí Nuestra figura Vamos a cambiar Un poco el tamaño A continuación vamos a agregar Unas líneas de guía Estas líneas de guía Nos van a facilitar La ubicación De gramación Básicamente van a poder aportar Como podemos organizar Las figuras dentro de La composición del documento Vamos a llevar acá Una guía de la regla vertical Vamos a ubicarlo En la posición 60 Vamos a obtener otra guía Vamos a ubicarla en la posición 130 Luego una guía horizontal Vamos a moverla Hasta llevarla a la posición De 80 milímetros Estas guías Pueden tener El problema de que los usuarios Al trabajar El cambio de lugar El cambio de lugar O posición Por lo tanto vamos a bloquearlas Vamos a ir al menú Ver Bloquear guías Bueno, ahora si las guías Están sujetas al documento Ya no se pueden desplazar Ahora vamos a crear otra figura En base a nuestra herramienta El polígono Esta herramienta Tiene una forma particular De trabajar Funciona en base a pulsaciones En este caso Clicks Bien Vamos a dibujarlo en base a clicks Bueno, en este caso No nos preocupamos Por El acabado final De la figura Ya que lo que queremos Primero es Obtener La silueta Luego vamos a A pintarlo Y finalmente vamos a Terminar De arreglarlo Lo llevamos aquí Por ahora vamos a pintarlo De color amarillo Bien Haremos un acercamiento Vamos a tomar la lupa Acercamos el documento Un poco más Para poder apreciar Mejor la imagen Seguramente vamos a cambiar Un poco el tamaño Acá tenemos Un problema con El diseño de esta figura Vamos a arreglarla Para arreglar estas figuras Trazadas Con nuestra herramienta Polígono Vamos a pulsar Doble clic Miren que Se activan unos nodos En las esquinas De cada una de las figuras Vamos a ir arrastrando Esos nodos Hasta que tengamos Una mejor Ubicación De estos nodos Para que las líneas Seguen diseñadas Vamos a cambiar el color Vamos a cambiar el color El color negro Vamos a llevar esta figura A la parte superior Montamos el tamaño Vamos a modificar un poquito más Vamos a modificar un poquito más acá Vamos a volver a mostrar Todo el documento Tenemos la primera parte Seguidamente vamos a agregar los textos Al documento Usemos la herramienta de escritura Vamos a trabajar Por el momento Afuera de la hoja Vamos a escribir Nuestro título Acerca de Internet Haremos un acercamiento Al documento Especialmente sobre el texto Que hemos Ingresado Vamos a seleccionarlo Cambiaremos Usando Nuestra